Todo el universo somos tú y yo Tu sonrisa le haces ser mío Duerme a mirarlo, te imaginaré Y mejor estaré, despertaré Todo el universo somos tú y yo Tu sonrisa le haces ser mío 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 Música Música Tengo el número más bien, sin que me estuve Y sé, 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 sé No me atrevei 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.